—Me siento a gusto en el vecindario nuevo. Charles Bukowski —Mi vecino, de nombre Charlie, me sorprende podando el seto y me cuenta que su negocio factura un millón de dólares al año. Y yo le digo, —Eso es fantástico, Charlie. —Hiza la bandera roja, blanca y azul en el asta todos los días. La baja por la noche. Hay que ser comprensivo con él. Tiene ochenta y tres años y un perro gordo que se llama Hildegard. En mi antiguo vecindario me daba miedo a entrar en mi cocina cuando pasaba por momentos malos porque el cuchillo de la carne estaba allí. Ahora duermo con una navaja bajo la almohada. Más por ellos que por mí.